Sí, aquí hay que tirarte la posión obligado porque tú nunca te quedas quieto. Aquí viene Basion, si alguien se pone con Basion. ¿Quién es Tordion? ¿Quién es Tordion? Es un chip. Sale mejor si dice Gimli. Porque se pronuncia más rápido y más fácil. Es lo mismo. ¿Alguien lo tiene? Se monta aquí arriba. El coso este en el armadura. Se le monta arriba a Maya en el coso yo no sé qué. Sí, como a Raymo le gusta. Aparentemente eso funciona según las estadísticas de Maya. ¿Cómo te va? Es la Raymo, pero difícil. No se le va a hacer algo. No se le va a hacer algo, no se le va a hacer algo. Es una estrategia que me ha salto. Tres, dos, uno, uno. Atacters in the middle. Tres, dos, uno. Tres, dos, dos. Tres, dos, dos. Tres, dos, dos. Tres, dos, dos, dos. Healing, healing. Nekyu. De verdad están pushing. Pushing, sí. Hagan el latín ese. Llegen, el latín. Estoy congelando. Lo matan, lo matan, ok. Ahí ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡Ah, no! ¡No, no! ¡Ven acá, viva! ¡Ven acá! ¡Emp! 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 ¡No! ¡No! Una bombilla ¡Oh! Vamos a entrar a la Sol D6 ¡Qué es eso! ¡Guau! ¿Por qué se desconjero ahí al lado? ¡No! ¡No! ¡Hazle a mi enemigo! ¡Oh! ¡Oh! Más Este fight is not over yet Se de camino otra vez Tienes por el detrás Ah sí, sí, sí Tienes por el detrás Corre, corre, corre Ah, me he matado Oh shit, no good Uh oh Oh Dealing, healing, healing, healing Oh Oh Dealing, healing, healing I'm dead Dealing, healing, healing, healing Oh 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 Tengo el ultimo hijo Freddy Tengo el ultimo hijo Freddy Oh 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 You Porque Raymond es el traidor. Yo le permito el play of the game y yo soy malo. Eternamente malo.